Demolición Destruyan el objetivo ¡Cúbre el bar, ¡se rechace! ¡Gonad! ¡Dios de su diapos! 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 ¡La hoja está colocada! ¡Oh, la espéta! ¡Bien, prepárense para la siguiente ronda! ¡Bien, prepárense! Cambio de bando. Demolición. Defiendan el objetivo. ¡Bien, prepárense! ¡Cobra aliado en camino! ¡Bien, prepárense! ¡Bien, prepárense! ¡Bien, prepárense! ¡Packet de viento de enemigo en camino! La bomba está colocada. 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 La bomba está colocada.